Música 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 me daba a decati o no, a la mama a decati puo open mundo puo a la de uro comang a la limisma puo seranang puo demostrar ti a Juan Belay y wano un special aplaus di a Kaka Uma Asma y sa su mweta kito mo mwro? un aplaus mo mwro nus nangamane piquen un aplaus mwro ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Sabi! ¡Gracias, Sabi! ¡We gaan opvoeren! En va de ammie, moiごé direct naar de derde versnelling. Laat de regering dat weten dat we nu met harde acties gaan komen, Nam zei Heer. En moi roep a eerst samenleving op. Hún os dón na óson moro. O opo, la iglesia de 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 choice.